En esta semana, tres audiencias para conocimiento de diferentes medidas de coerción por casos separados de supuesta violación sexual han sido aplazadas en el Distrito Judicial Espaillat. El caso más reciente es la del empresario Diosmari Ruiz García Alturito, acusado supuestamente de violar sus propias hijas. ¿Usted cree que es un daño que quieren hacerle? En tanto que Giancarlo Sarbelo, supuesto violador múltiple del municipio Gaspar Hernández, se defiende de las acusaciones. Yo le ofrecí 1.500 pesos y a la hora de pagar nada más tenía 1.000 pesos, pero yo lo dejo todo a Dios. Yo tengo una niña y me dañó el futuro. Mientras que guarda silencio, Erasmo Manuel Taveras, de 62 años, hermano del presidente del Consejo de Administración de Coramoca, acusado de violar supuestamente una menor de nueve años. No, entonces defiéndase ahora, diga, ¿qué pasó ahí? En Moca, República Dominicana, Miguel Ángel Arroyo en contacto.